Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues os traigo una noticia fresquita que acabo de leer hace nada, y es que nuestro programa Amigo Telegram, que os traigo por aquí, que os enseño por aquí, ha sido por orden de la Audiencia Nacional, voy a traeros por aquí algunas de las noticias, por ejemplo de Sataka, ha sido bloqueado cautelarmente en España, por lo que en teoría las operadoras lo irán bloqueando en las próximas horas. Y no lo podremos usar. ¿Por qué ha sido esto? Porque han recibido una denuncia de A3 Media, los grupos de televisión aquí en España, de contener contenido, para la redundancia, ilegal en sus plataformas. Y como parece ser que no han dado... Bueno, esta no es la mejor noticia, pero bueno, la he leído y os la traigo por aquí, pero podéis leerla. Como no han dado más información, pues... ¡Qué pesaditos, carajo! Pues como Telegram no ha dado mucha información, pues ha dicho la Audiencia Nacional Juez que cautelarmente la bloquea, por lo que a priori dejaremos de poder usarla aquí en España en principio a las próximas horas. Parece ser que ya ha habido gente que comenta que ya no podía usar. Hoy ha habido un lasu ahí. Un lasu. Y como veis por aquí, pues comenta que las empresas de telecomunicaciones lleven a cabo el bloque impuesto por la Audiencia Nacional. Como lo explican en Telecinco, la audiencia no habría solicitado al Telegram información sobre propuestos contenidos o visuales alojados sin permiso. Ya sabéis que ahora últimamente la gente lo usa esto como una especie de nube y aloja ahí todo. Películas, juegos y más y eso. Y es la plataforma, propiedad de las empresas, por lo que decía, A3 Media, A6 y Movistar, y ordenando el bloqueo. Y entonces Telegram dejará de estar operativo en España de manera cautelar. Bueno, se ha afectado por el bloqueo. Vale, en esto del detector era lo que había visto. Que parecía ya como gente que ya salía. Yo, como habéis visto por ahora, puedo seguir usándola. Pero bueno, y llevaba en cabo medidas necesarias para bloquear el uso. Las operadoras. Así que, nada amigos, pues este es un poquito la información. Y me quería hacer eco para que pudierais todo verlo y tenerlo así a mano. Así que, espero que os haya sido de interés. Dejadme vuestros comentarios, qué os parece. Y esas cosicas. Nosotros somos un grupo de Telegram que dice hace poco más grande y así mejor organizado. Pues puede ser que se vaya a la fruta. Y nada, pues nos vemos y hablamos. Estaremos al tanto de más información. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!